Y estando afuera, Hernán, ¿cómo hacías? Porque, o sea, lo seguías muy de cerca, o...? Lo seguías muy de cerca y con mucha bronca también. Sí, escuché un texto, me parece, como decías, lo hablabas con tu viejo. Claro, claro, claro. Yo con mi viejo tuve posiblemente Racing, o el fútbol en general, pero Racing en particular, fue como nuestro único tema de conversación, porque no teníamos muchas cosas en común. Pero era un tema de conversación muy fuerte, o sea, después de cada partido charlábamos. Y cuando me fui a España, seguimos haciéndolo por Skype. A una hora que para mí era muy madrugada. Y me daba mucha bronca esa sensación de no poder vivir en tiempo real las cosas. O sea, tener que estar despierto, que yo, un domingo a las 2 de la mañana para ver un partido. Y todavía no había la posibilidad de verlo en HD porque en Alplus había que hacer todas unas historias con roja directa. Y se cortaba por la mitad y no sabías qué carajo estaba pasando. Y un tiro libre se quedaba la pelota cortada. Y es muy complicado eso. Es muy complicado para alimentarte el día a día, la cotidianidad del fútbol. Y también pasaba, en esa época, era 2007-2008, que se empezó a jugar un fútbol muy bestia en España, sobre todo por la era guardiola del Barça. Y acá se estaba jugando un fútbol de mierda. Era como muy... Una contradicción muy grande. Yo venía del Camp Nou, de ver el Barça, y me sentaba a la noche a ver un Racing San Lorenzo, o un Boca Independiente, o lo que sea. O sea, eran partidos muy trabajados, muy de mitad de casa. Se subía un pibe al alambrado, se suspendía durante 45 minutos. Y era madrugada, va a mirar, como mucha rabia de no poder disfrutar de lo mío. Pero después también pasaba que en España salía campeón siempre el Barça o el Real Madrid, y acá podía salir campeón Huracán, podía salir campeón Lanús. O sea, había un descontrol y un caos. Lo hay, de hecho. Pero hay como ciertas posibilidades más democráticas de campeonar, ¿no? O sea, que allá sigue sin más. Entonces, viste, tenés una cosa y tenés la otra.